No lloraré por ti, no lloraré Si tú te quieres ir, te dejaré partir A la fuerza no voy a retener Algo que jamás será para mí No lloraré por ti, no lloraré Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo, puede ser que tú Si llorarás por mí, no lloraré por ti Pues no mereces tu este y alto